El agente del Ministerio Público de Enturnos, que está en la comarca lagunera, toma conocimiento del ingreso para recibir atención médica al Hospital General de la Ciudad de Gómez Palacio, Durango, de quien responde al nombre de José Alberto Ramírez Ortiz, de 20 años de edad, con domicilio conocido en el ejido Pastor Reichs, perteneciente al municipio mencionado, presentando al momento de su ingreso posible fractura de cráneo, así como hematomas en el rostro. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando circulaba por un camino de terracería que conduce del ejido de su residencia al ejido San Luisito de Gómez Palacio, Durango. Esto aborda una motocicleta de la marca Curacay color rojo y repentinamente es impactado por un vehículo DATS, un tipo de estaquitas color blanco, desconociéndose hasta el momento más características e identidad del conductor, ya que logra darse a la fuga con los resultados anteriormente ya descritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!